Punto número 3. Come despacio. Hemos escuchado este punto y este tip de muchas de nuestras abuelas o nuestras madres y con la vida que llevamos el día de hoy, que siempre estamos corriendo a la carrera, es súper difícil, especialmente para nosotros como mamás, el sentarnos y comer despacio. Pero realmente es importante y por eso es que muchas de nosotras como mamás vemos ese incremento de peso porque primero no comemos balanceadamente porque estamos corriendo y comemos las sobras y poquito aquí, poquito allá y en realidad no nos sentamos a ver qué estamos comiendo y si estamos comiendo saludablemente. Segunda, estamos comiendo a la carrera y como a veces no tenemos tiempo de comer en la casa en forma, pues ya estando en la calle tenemos hambre y comemos un chocolate, comemos cualquier cosa que podamos comprar en el supermercado que no es saludable. Entonces esa es la otra cosa, que comemos cosas que no son saludables a la carrera. Entonces estas cosas nos han hecho que subamos de peso como mamás, somos las que más subimos de peso por el estrés, por la comida, por no comer en forma, por comer rápido, apresuradas. Entonces este tercer paso de comer despacio te va a ayudar a tu mente a que esté preparada y lista para comenzar a digerir tus alimentos. Y se ha encontrado que las personas que no están presentes en el momento cuando están comiendo, que están comiendo súper rápido, que ni siquiera se enfocan o ven su plato de comida, están comiendo, comiendo rápido y distraídos con los hijos o viendo la televisión o viendo el Facebook, se ha encontrado que estas personas que no están presentes en ese momento, que no prestan atención a lo que están comiendo, comen ya sea en exceso o su sistema digestivo no procesa y no absorbe los nutrientes como debería. Y al no absorber los nutrientes que tu cuerpo necesita, tu cuerpo va a tener antojos el resto del día porque te va a pedir las vitaminas o los minerales que no recibió durante la mañana o el resto del día. Y a veces no nos damos cuenta que estos antojos son por esta causa, porque estamos comiendo súper rápido, no prestamos atención a lo que comemos o no comemos balanceadamente y entonces nuestro cuerpo nos comienza a pedir alimentos, no porque tenga hambre, pero tal vez porque le faltan nutrientes. Entonces el comer despacio te va a ayudar a la digestión, a asimilar los nutrientes de una mejor manera, a que tu cerebro piense y se dé cuenta cuando ya está llena y puedas dejar de comer cuando ya no tengas hambre en vez de dejar de comer hasta que ya estés hasta el tope, ¿verdad? Entonces algunos tips que tengo para ti para poder comer despacio son los siguientes. Primero, toma cinco respiraciones profundas antes de dar tu primer bocado. Entonces, te sientas, primera cosa, sentarse. No estar comiendo paradas como muchas veces lo hacemos muchas de nosotras como mamás. Siéntense, vean su comida y después tomen cinco respiraciones profundas. Toman aire, exhalan, guardan la respiración, cuando respiren, guardan la respiración por cuatro segundos y luego exhalan. Vuelven a hacer lo mismo cinco veces y después de ahí pueden comenzar a comer. Vuelan sus alimentos, huelan qué tan rico ese olor tan rico que tienen, vean los colores, vean qué tan rico se ve, qué tan sabroso se ve, para que su mente comience a registrar que va a comenzar a comer y comience a soltar las enzimas que necesita para digerir esos alimentos que van a consumir en ese momento. Déjenme ver cuál es el otro tip que tenía. Oh, y el último es masticar tus alimentos más veces de lo que ya estás acostumbrada. Muchas veces estamos acostumbradas en masticar solo unas tres o cinco veces. Bueno, si masticas el doble, ya con eso vas a ver un beneficio mayor, porque al masticar un poquito más, vas a ayudar a producir más enzimas en tu boca, más enzimas en tu estómago, va a llegar de una forma un poco más líquida a tu estómago, va a hacer que la digestión sea un poco más fácil y que los nutrientes se absorban también de una mejor manera. Y como les dije, al tener un cuerpo saludable, eso también ayuda a que tengamos un peso saludable. Siempre hay que enfocarse en qué podemos hacer para estar saludables, porque eso nos va a ayudar a estar más esbeltas, no al revés. Si tratamos de estar esbeltas primero para estar saludables, no funciona. Necesitamos hacerlo al revés. Siempre enfocarnos en la salud primero y automáticamente va a venir el peso saludable, el peso que deberíamos de tener.